Buenas, después de muchas consultas sobre las gafas graduadas de ciclismo, pues hoy hago el vídeo. Yo ahora mismo uso las Heavy Light, no sé el modelo que es, luego lo pongo en la descripción, pero lo bueno de estas gafas y por la razón que las he elegido, porque son fotocromáticas. Eso quiere decir que cuando vas por zonas oscuras, pues se aclaran, y cuando vas por zonas donde hay mucho sol, pues se ponen oscuras. Que eso viene muy bien cuando se hace de noche o cuando pasamos por una zona oscura, que puede ser un puente, un túnel, que puedes ver. Las primeras gafas fueron Oakley, a mí me gustaba el diseño, lo que pasa es que no son fotocromáticas, y en algunas zonas, o cuando se pelea de noche, pues no veía nada. Así que es verdad que quedan chulísimas. Y aparte con el sprint de montaña, pues destacan las piedras y todo eso de montaña, como yo hago más de montaña, pues elegí este modelo. Lo que pasa es que en la carrera de los patines se me cayeron y marqué un cristal. Esto funciona de la siguiente manera, son los cristales, son graduados, van dentro de la pantalla, a ver si lo puedo quitar. Esto es el cristal, que ello, bueno, tiene su forma y va dentro de la pantalla. Estas sí que verán que sobresalen un poco, pero la verdad que tienen una pantalla muy amplia y nunca he tenido problemas con ellas. Lo bueno de este estilo de gafas, que llevan los cristales dentro de la pantalla, pues como tienes una visión amplia, ves todos los laterales, que por ejemplo con el inserto, que también hay gafas que llevan inserto, que va aquí dentro, pues estás un poquito más limitado. Y después otra gran ventaja que tienes, pues que nadie te la puede quitar, a no ser que lleve la misma graduación que tú. Pero si tienes dos ojos diferentes, ¿a quién va a interesar una gafa de ese estilo? ¿De ventaja? Pues si te sube el tema de la graduación, pues ya no te valen las gafas. Y el precio, no son económicas. Ahora mismo de memoria, ups, no sé el precio que salen, pero valen el doble que unas gafas normales. La verdad que el diseño de las Evil Eye son más bonitas. El cristal lo esconde más hacia adentro que hacia afuera, entonces crea un mejor plano. Y aparte son súper cómodas. También las patillas se venden por separado, por si quieres cambiar de color o algo, pues lo puedes hacer sin ningún problema. Aunque a mí este color me gusta. Y aparte pues hay recambios de... No sé cómo se llama. Luego esto para la nariz. Igual que la Oakley, que también hay recambios. La razón que elegí estas gafas, porque Oakley no tiene foto cromáticas. Pero después de llevarlas, son muy ligeras, muy cómodas, me quedan muy bien. Y prefiero estas que las Oakley en estos momentos. Y aparte, las Evil Eye usan un sistema, un filtro que se llama UST. Que es tipo el prism de... De lo que lleva Oakley. Que lo que te hace, te ponen un filtro para que vean mejores los obstáculos. Y nada. Eso era más o menos. Después si te compras estas gafas, pues te viene con... Una bolsita. Un manual. Y después la tarjeta de calidad y la graduación. Que llevas. Y esta, pues suelen venir con una funda de Oakley. Que ya no sé dónde está. Que esta la tengo años. Me han durado mucho, os digo la verdad. Y aparte son gafas resistentes. Yo más lo he comprado para el tema del viento. Porque antes ya se hacían muchos kilómetros. Y terminado con los ojos, con unas gafas de estas, pues te se mete el viento por todos los sitios. Y los ojos, pues terminan muy cansados. Y aparte también por el sol, pues cansa más la vista. Si tenéis que comprar gafas, pues yo lo que recomiendo, que sean fotocromáticas. Y más si lo compras con el que está de este estilo. Y nada, espero que os haya ayudado un poquito con una adicción a las gafas graduadas. Y ya me contaréis. Nos vemos en un siguiente vídeo.